El Scorpius Rex, es el depredado más agresivo y peligroso de la isla nublar. Que mata a cualquier dinosaurio, persona o reptil volador. Y como vimos en la serie, mata a varios dinosaurios y luego se carga al otro, y luego al otro y otro, hasta matar a todos. Encima causó que muchos dinosaurios se volvieran agresivos. Por lo que hoy, les traigo un nuevo video en el canal, en donde hablaremos de las especies que extinguió el Scorpius Rex. Primero debemos ver el mapa de las especies extintas y no, que se reveló hace más de 3 años. Pero bueno, ahí vemos que los que están marcados de rojo están extintos, y los de negro, no. Bien ahora voy a aclarar algo, y es que los únicos 2 dinosaurios confirmados que no fueron extintos por el Scorpius Rex, son, el Spinosaurio, que sabemos que murió en Sorna y fue traído su esqueleto a nublar, y también el Metriacantosaurio, ya que en la actualización del mapa, el Metriacantosaurio recién se consideraba extinto y antes no, por lo que significa que el último, o los últimos de su especie fueron asesinados poco antes de la destrucción de nublar. Aunque eso no quiere decir que no hayan sido víctima del asesinato del Scorpius Rex. Se debe aclarar, que actualmente la lista de la DPG, no es muy confiable como antes, pues como saben, se han incluido nuevas especies, como, el Ouranosaurus, Monolophosaurus y Nasutoceratops. Aunque como ya dije estos 3 pudieron ser creados en secreto, pero lo extraño es que el Ouranosaurus se encuentra muy cerca de donde estaba el yate, y que tenga un recinto se me hace extrao, y supongo que el Monolophosaurio también tiene un recinto, ya que de otra forma no me explico que haya como 15 ejemplares de esta especie. Y hay 2 dayos curiosos y es que unos Monolophosaurio son de color azul y otros verdes, de seguro unos son los machos y los otros hembras. Y el otro dato es que en la escena en donde atacan a Henry, y a los 2 mercenarios, vemos solo 2 azules, y me hace pensar que la Scorpius Rex mató a los demás y luego los extinuyo, y por eso es que en la DPG no está, y es que cuando investigaron la isla y las especies sobrevivientes, no se encontraron con ningún Monolophosaurio, y de seguro eso también pasó con el Ouranosaurus, aunque es una teoría que me invente y si tiene sentido, aunque si recordamos el Nasutoceratops tampoco está en la lista, pero probablemente si se encontraba en Nublar, por lo que la razón de que el Ouranosaurus y Monolophosaurio no estén, que mencionen no es del todo cierto, ya que el Nasutoceratops también estaba allí y tal vez no lo encontraron, además no debemos olvidar que tampoco colocaron como extintos al Teratoponeus, pero Loplites y Denozuccus, así que como dije la lista de la DPG no es muy confiable, yo creo que no los pusieron debido a que el público no sabía de esos dinosaurios, y querían que se mantenga así, pero yendo al tema del video, pues como dije, trataremos de averiguar las especies que el Scorpius Rex extinguió, primero tenemos a Lepmontosaurio, un dinosaurio herbívoro, que facilmente pudo ser asesinado por el Scorpius Rex, y posiblemente extinguiendo a la especie entera, también los Ouranosaurus, y debido a su similitud, y que probablemente hubieran muchos menos, de los que habían de Montosaurio, es probable que las Scorpius Rex hayan matado a los dos Ouranosaurus, o si habían más también a ellos, luego tenemos a unos Ceratopsidos, hablamos de los Estiracosaurio, unos Ceratopsidos que no han aparecido en ninguna película, aunque si en videojuegos, para inicio de 2018, el Estiracosaurio ya estaba extinto, y puede que se hayan extinguido, debido a la matanza del Scorpius Rex, aunque estos dinosaurios son más fuertes que los dos antes mencionados, pero de todos modos puede que hayan sido asesinados por el Scorpius Rex, y ahora tenemos a una criatura muy similar al Parasaurolophus, si el Coritosaurio, dinosaurio que ya apareció en Jurassic Park 3, y a pesar que no está confirmado, lo más probable es que habite en Nublar, o habitaba, al igual que los Ceratosaurios. Y debido que son cobardes y no son muy resistentes, es probable que el Scorpius Rex los haya matado, pero debido a su reducida población, se extinguieron rápidamente, no como los Parasaurolophus, que habían muchos. El Esotosaurio, un dinosaurio que no ha aparecido en ninguna película, pero la Dinosaur Protection Group, menciona que está extinto. Pues si debido a su tamaño pequeño, es probable que el Scorpius Rex no los haya extinguido, pero si matando a la mayoría. Mamenchisaurio, esotos grandiosos sauropodos que vimos por única vez en Jurassic Park el mundo perdido, se encuentran extintos para Fallen Kingdom, y debido a que son lentos es probable que el Scorpius Rex haya matado a muchos, pues como vimos en la serie, se cargó a un Brachiosaurio. Yo no creo que el Scorpius Rex haya asesinado a toda la especie, pero sin gran parte de ella. Y los pocos sobrevivientes, fueran asesinados por los daños que causaba el volcán. No mencionaré al Peroloplites, porque como dije, es un clon fallido y el Scorpius Rex no lo extinguió. Y por último tenemos a Leuplocéfalo, un dinosaurio similar a un Anquilosaurio el cual le tengo mucho cariño, pues era uno de mis dinosaurios favoritos hace tiempo. Y no sé ustedes, pero a mi Leuplocéfalo de Dinodan, me recuerda un poco a Bompi. Bueno, siguiendo con el tema, yo no creo que hay muerto mucho por el Scorpius Rex, ya que al igual que los Anquilosaurios, tiene un tipo de caprazón que los protege, y más aún con su cola, porque lo que yo creo que se extinguieron por los daños que causó el Montesivo. Ojalá el Leuplocéfalo aparezca en la cuarta temporada o en Dominion, aunque lo dudo mucho. Ahora a los Carnívoros. Herrerasaurus. Yo no creo que haya asesinado a la especie en Terta, pero sí a gran parte de ella, ya que si bien no son dinosaurios tan pequeño, no son rivales para la Scorpius. Una lástima que no lo hemos visto en la serie ya que me gustan mucho, sobre todo el diseño de Jurassic Park The Game. Coelurus. La verdad yo sí creo que los extinguió, pues no son muy grande que digamos, más pequeños que un Raptor. Segisaurio. Al igual que el Coelurus, sí creo que los mató, o al menos a la mayoría, pues no es tan grande y no le harían rival a la Scorpius Rex. Los Monolophosaurio, como dije en el episodio final, aparecen solo dos y de color azul, lo que puede significar que la Scorpius Rex, mató a la mayoría, pero también puede que simplemente estaban ellos dos. La verdad ni siquiera se sabe con claridad si para Fallen Kingdom se extinguieron, pues no está en la lista de la DPG. La verdad yo no creo que la Scorpius haya matado a la mayoría, pero sí puede pasar. De Nonicus, de Sguro muchos ya lo conocen, pues son muy similar a un Velociraptor. La verdad me encantaría verlo en la cuarta temporada, y yo no creo que se haina extintos por el Scorpius, pues son casi igual de letales, que un Raptor y se van en manda se pueden proteger. Aunque si eran un población baja, puede que el Scorpius Rex si los haya mató a todo. Pero como dije no lo creo. Y por último tenemos al Ceratosaurio. Como vimos, la Scorpius Rex mató a uno, y tal vez en Nublar solo habían tres, los que vimos en la segunda temporada, y si fue así es muy probable que la Scorpius los haya matado a todos, y así extinguir a esta maravillosa especie. Y algo que quiero mencionar, que se me hizo curioso. Antes que ir o agradecer a Vlaiken, ya que él dio los datos en su video. Bueno él mencionó que Ben mató y extinguió a los Timorfodones, ya que se encontraban en ese lugar, aunque N realidad no los extinguió, si mató a algunos hasta puede que a la mayoría, pero recordemos que en la lista de DPG seguían vivos, por lo que, si Ben mató a muchos Timorfodones, pero no los extinguió, espero que les haya gustado el dato. Bueno gente, hasta aquí el video. Recuerden que estos son teorías, y que no todas las especies de dinosauros que dije, que murieron por la Scorpius Rex, murieron por eso de verdad, puede que hay muerto por la Scorpis, o también por otro depredador, causas naturales o el daño que causó el monte Sivo. Ojalá en la cuarta temporada aparezcan especies, que estaban en la libreta de Darius, como, Dolophosaurio, Metriacantosaurio, Herrerasaurio y otros. Además de otras especies como, Euclocephalo, Sucomindus, Coelurus y Denonicus. Bueno gente, espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse y dejar like. Hasta la próxima.